El mes de diciembre es el mes de la alegría, de la espiritualidad, de la sensibilidad, de la religiosidad. Y aparte de todo eso, se celebra el Día Internacional de las Discapacidades, desde 1994. El año anterior, cuando celebrábamos este mismo evento, y al darle la bienvenida a todos, decíamos que esos actos no constituyen uno más a los que ordinariamente se realizan en la Administración Pública, sino que se trataba y se trata de un momento especial, como especiales son todos ustedes quienes reciben este modesto, pero justo homenaje ofrecido por la Administración Municipal, que por sobre todo quiere significar que son bienvenidos, que son bien recibidos, que valoramos muchísimo su ejemplo de coraje, de lucha, el espíritu de sacrificio de sus familias, que son luz y guía que nos alumbra para poder avanzar en este proyecto de cambios, para poder profundizar mucho más este espacio del buen vivir, que está proclamado en todas partes, pero que en piñas, a Dios gracias, al pueblo, muchísimas gracias, lo tenemos y lo cuidamos y lo protegemos. Pero ahora, a partir del advenimiento de la nueva Constitución, en el 2008, a partir de la aprobación, luego de leyes que permiten la restitución de derechos, del fortalecimiento de instituciones, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como el Instituto Nacional del Niño y la Familia en su momento, como el haber tenido la suerte de que al frente de la segunda magistratura del país esté un prohombre, a nivel mundial inclusive, como es Lenín Moreno Garcés, nuestro exquerido vicepresidente de la República, que quien fue el que lideró este proyecto de la misión Manuel Espejo, que ahora se ha transformado en el CETEDIS, la Secretaría Técnica de Discapacidades, para que se inserte en el organigrama del Gobierno Nacional y que esto que empezó como buena voluntad, como una excelente iniciativa, ahora quede como una política en la cual se ejerza la restitución de derechos a favor de los discapacitados del Ecuador, para que tengan las ventajas que deben de tener justamente por la potencialidad que tienen, por la discapacidad que tienen. De nuestra parte, como gobiernos locales y particularmente en Piñas, concordante a nuestra filosofía, a nuestra ideología de servicio, venimos trabajando en varios aspectos, ampliando mucho más el ámbito de competencias que tenemos. Por eso me da mucho gusto que funcione el convenio con el Centro Popular para Ciegos, con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, que haya el apoyo de distinguidos maestros piñacienses, que nuestros niños y jóvenes puedan aprender, dar mucho más de lo que tienen dentro de sí. Estos temas no son particulares ni personales, estos son temas que funcionan y fluyen cuando el espíritu colectivo es el que se eleva sobre cualquier egoísmo o sobre cualquier situación particular. Entonces, cuando uno ve el talento de un niño en la forma de desenvolverse, de participar en un medio de comunicación, cuando escuchamos cómo canta y cómo le acompañan sus compañeritos y cómo a través de las enseñanzas que les brindan los maestros pueden expresar su arte, cuando escuchamos y vemos que participan en teatro, en Fonomímica. Nosotros nos damos cuenta que, como ustedes lo pusieron en esa frase, hoy en la mañana la discapacidad está en nosotros, que no tenemos la capacidad de ver que tenemos espacios de crecimiento diferentes. En eso queremos felicitarles, queremos abrazarlos por estar aquí y comprometernos a seguir siempre juntos, a trabajar de la mano, que ese círculo virtuoso, con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con el prefecto, con los concejales, con los centros populares, con CETEDIS, con el INFA, con la Misión del Espejo, con CONADIS, se profundice más y mejor en función de los intereses de todos. Hemos trabajado en un proyecto de escuela para padres, que a nivel general, con todos los padres y madres de familia, lo que pretende es sensibilizar y que aprendamos y que sintamos que cuando tenemos la dicha de tener en nuestras familias a un niño discapacitado, lo acojamos con cariño, con amor y que aprendamos a valorar y en las diferencias poder crecer, crecer como personas, profundizar nuestros valores, nuestros principios familiares y que eso permita que nos proyectemos de mejor forma a la sociedad, porque todo eso se cumpla, nosotros nos sentimos bendecidos por Dios y agradecidos por la vida, de tener la oportunidad de representarlos, de poder compartir con ustedes en esta tarde.